y qué pasa como como les va está todo bien aquí lunes tengo que ir al instituto ahora pero para una reunión pero ya está ya está todo ya está todo aquí una gira gira más gira más hasta ya todo terminado ya entonces estoy pensando cosas nuevas para el canal de momento voy a seguir con esto porque es más como una costumbre y no me quita más de cinco minutos y es un vídeo que no que no me preparo es un vídeo que de hecho voy a decir pues mira vamos a poner brunei y diréis dónde está por lejos está justo al lado de malasia e indonesia cuando está nueve mil kilómetros boa ok pues no era brunei vamos nos vamos a ir a por ejemplo mauritania bueno un poquito mejor no dos mil kilómetros francia no será no que está más hacia el sur en teoría pues eso estoy ahí con proyectos en mi mente quiero también leer basta o mío y guau qué máquina soy empiezo por brunei y acabo y acabo a la cuarta en hoy hasta punto bueno lo que os decía no que estoy ahora con varios proyectos allí de que hacer un poco pues como como dar las clases estoy ahí como dándole vueltas un poquito también habrá un momento en el que pare que pare también a lo mejor hasta de grabar vídeos igual para una una semana y me la tomas y de vacaciones o algo no sé ya veremos pero de momento voy a seguir con esto porque veis que no me quita mucho tiempo y encima se acierto a la cuarta un país pues ya está simplemente no sé tengo yo que demostrar quién soy pues momentos no es que hay gente que boxea y hay gente que juega esto en fin a ver aquí han salido cosas súper privadas a uff uff aquí estoy un poco perdido a ver claro aquí sí que no tengo ni idea de si puede ser mongolia mongolia no porque sería más grande la verdad que no tengo ni idea voy a probar con uno de los tanes darykistán por ejemplo no creo pero mira que como sea o a 24 24 no 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 madre mía nada 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 3.024 por ciento solo entonces tengo que tirar suiza suiza no es seguro vale ok ah vale ya moldavia podría ser moldavia ya está ya está país país curioso eh país eh bueno que está sabéis que está entre ucrania bueno mira aquí aquí os lo pongo vale es un país por si no lo conocéis es un país que bueno es de estos que quiere entrar en la unión europea y dice bueno tal de la otan de momento no lo tiene tan claro porque ahora os explico por qué vale es decir eh moldavia vale está entre rumanía y ucrania se habrá moldavo que es muy parecido al rumano de hecho el rumano si lo escuchas con atención hay palabras o sea puedes seguir más o menos una conversación o o hago algunas palabras vale porque tiene raíz latina entonces si os dais cuenta incluso la bandera de moldavia y de rumanía son muy similares qué problema hay con moldavia bueno que está digamos en una zona así un poco eh digamos conflictiva hay muchos refugiados ucranianos que están entrando a moldavia pero hay una zona que se llama transnistria y si no os lo busco o sea si no lo encontrara que es donde está sebastopol es donde está el sheriff de sebastopol este equipo que le ganó al campeón de europa el real madrid buscamos sebastopol no sebastopol california sino sebastopol no 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 pero esto no es esto es esto es crimea pero sebastopol moldavia a ver si me sale no me sale no existe esto que es se llama sheriff de sebastopol no 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 me fastidies esta es la capital si si no trans esto mira vamos a buscar esta vale y donde está tiraspol tiraspol será esto a ver espera un segundo a ver os explico vale o sea muy rápido transnistria es como una región autónoma de moldavia que se quiere independizar y que básicamente funciona como un país independiente es un país en el que se escribe en ruso el con el alzabeto cirílico vale entonces vale sería pues sería vale esa zona de ahí a ver alguna alguna capital tiraspol vale entonces no es el sheriff de sebastopol no el sheriff de tiraspol o sea sebastopol vale estaba yo equivocado era tiraspol vale es decir toda esta zona que está pegada a la frontera es una zona en la que bueno que quieren la independencia de de moldavia y ahí es donde donde jugó el el real madrigal estaba yo equivocado entonces pues nada simplemente pues es un país así pequeño es uno de estos países que bueno que se ha quedado un poco aislados un poco de todo por ejemplo tenemos moldavia tenemos también bielorrusia que es un país de europa pero es un país que está muy alejado de las coordenadas de la unión europea a pesar de que es también es fronterizo con polonia este es fronterizo con romanía pero digamos que es como que se ha quedado aquí estos dos países como que se han quedado aquí en una zona en una zona gris una zona de influencia rusa y bueno ahí está el tema vale sebastopol es es crimea vale estaba yo equivocado tiraspol vale ok pues nada moldavia vale hoy tocaba hablar de moldavia y nos ha salido también la república democrática del congo es decir esta pareja es complicada pero bueno el presidente de españa estuvo estuvo hace unas semanas allí en moldavia lo que no sé por qué o estuvo la presidenta de moldavia aquí en españa no lo sé pero estuvieron hablando que de hecho ahí que es como que que capté una conversación una conversación un discurso de la presidenta de moldavia en moldavo y dije pues entiendo algo no en fin pues nada aquí ceriquismo geográfico todavía en el mes de junio venga un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego